Ver la dulzura Cascabel rocío al amanecer Es como tu querer nutriendo mi vida y mi ser Es como el cascabel con que juega el niño al nacer Es como el ayer que nos vuelve a recoger Hoy es el tiempo de ser Y contigo renacer Unidos seremos los dos Cantando juntos el verso De la canción del amor Que nos llena el corazón Y nos une en un solo beso Música Mi cielo es mi único ser que le ha dado sentido a mi vida Me debo todo a ti Mi fuerza, mi norte y mi amiga Ten la certeza que soy tu amante y buen compañía Que siempre soñaste tener a tu lado y cada día Hoy es el tiempo de ser Y contigo renacer Unidos seremos los dos Cantando juntos el verso De la canción del amor Que nos llena el corazón Y nos une en un solo beso Música Ver la dulzura del rocío al amanecer Es como tu querer nutriendo mi vida y mi ser Es como el cascabel con que juega el niño al nacer Es como el ayer Que nos vuelve a recoger Hoy es el tiempo de ser Y contigo renacer Unidos seremos los dos Cantando juntos el verso De la canción del amor Que nos llena el corazón Y nos une en un solo beso Hoy es el tiempo de ser Y contigo renacer Y contigo renacer ¡Susperай!